Bueno, esta plática iba a ser originalmente dada por Alejandra Medina, pero por unos asuntos personales, no pudo estar aquí con nosotros, entonces yo se las voy a dar. Hoy vamos a hablar de control de versiones con Git, GitHub y RStudio. Somos una comunidad, entonces lo que procuramos es que exista esta colaboración y se trabajó en equipo. Entonces esta herramienta de Git es muy interesante. Quien no la conozca, por default es muy práctica. Con ella se han desarrollado muchos paquetes, se han hecho muchos softwares. Antes de empezar voy a primero compartir la encuesta para que vean cómo van las respuestas. Entonces la mayoría sí ha usado RStudio. La mitad sabe que es un archivo .rprog. La mayoría trabaja solamente un día a la semana con RStudio. El Git, más de la mitad no lo utiliza y la mayoría tiene cuenta de GitHub. Entonces, para este punto, cabe hacer un pequeño paréntesis antes de iniciar con mis diapos. Les voy a presentar a los que no han trabajado con RStudio. Solamente de rápido una manera de sacarle provecho. Entonces, rapidísimo, esta es la ventana de RStudio, la que tenemos usualmente. Consta de tres paneles por default. En el primer panel tenemos la versión que tenemos instalada en nuestro R. Desde aquí ya podemos empezar a ver quién hizo R, la licencia que tiene R. También podemos acceder a demostraciones de paquetes y documentaciones. Por otro lado, también dentro de este panel tenemos acceso a la consola de R y a la terminal que nos comentaba Yalvi. Esto es útil porque de esta manera ya no te tienes que mover. En un mismo framework tienes todo. Entonces, aquí tienes acceso al pad donde te encuentras, en tu terminal. Y aquí puedes ver si es que tienes procesos en caché que estén por ahí procesándose. También tenemos un panel que tenemos el ambiente. Este ambiente lo podemos modificar. Aquí se van a ir guardando los datos que vamos a ir teniendo. Vamos a ir teniendo también las funciones que van a estar siendo cargadas. Podemos cargar ambientes de paqueterías ya establecidas. Y también podemos cambiar de ambiente entre R y Python. Cabe recalcar que RStudio va a dejar de, bueno, ya dejó de existir como tal el nombre de la empresa. Y a partir de octubre me parece que se va a llamar, no me acuerdo cómo se va a llamar, pero va a tener otro nombre. Y esto es con el fin de ampliarlo a Python y a otros lenguajes. Va a ser, también va a tener un enfoque más a Posit. Gracias. Exacto, se va a llamar Posit. Ya va a tener un enfoque más como tipo VS Code. Y, pues, eso es bueno. Va a tener más funcionalidad de RStudio. Otra de las cosas que podemos ver en este panel es nuestro historial de nuestro código. Por si en algún momento olvidamos cómo hicimos tal cosa, podemos aquí ver todo lo que habíamos hecho en el pasado. Las conexiones, si es que estamos conectados a alguna base de datos. Y los tutoriales. Aquí podemos ver paqueterías que nos sirven a enseñar R. Y, por último, tenemos otro panel en el cual podemos tener acceso a los archivos que están en nuestro pad en el que estamos. Los plots que vayamos generando. Los paquetes. Aquí podemos ver cuáles necesitan actualización o cuáles podemos descargar. En Help podemos revisar la documentación de cada paquete y de cada función de cada paquete. Aquí podemos ver aplicaciones que ya son tipo PHP o HTML. Y en presentaciones también podemos ver HTMLs que son exclusivos de paqueterías que nos ayudan a través de R Markdown, que vamos a ver más adelante, verlas en este tipo de formatos. Entonces, aquí falta una pestaña en este panel, que es el de Git. Ese es el que vamos a ver hoy. Este se activa en cuanto tenemos un proyecto enlazado a GitHub. Y aquí va a aparecer la ventana de Git. Entonces, este es RStudio a grandes rasgos. Podemos hacer otras cosas que más adelante en R Markdown vamos a ir viendo. Este contenido se basó en una plática que dio Jenny Bryan. Y esta plática la plasmo en un libro que se llama Happy Git with R. Entonces, la primera pregunta es por qué hacer proyectos de control de versiones. Y esto es porque nuestros proyectos salen cambiar. Vamos, iniciamos con una idea y al final termina siendo otra idea. Es difícil saber cuándo fueron los cambios a largo del tiempo. En especial a largo tiempo. Es como cuando inicias un posgrado con un proyecto y al final termina siendo otra cosa muy distinta. Y las colaboraciones pueden ser complicadas si no existe un control de versiones y la seguridad de tu información. Puesto que con control de versiones puedes saber en qué día, en qué momento hiciste que cambio. Y a partir de eso no perder esa idea o ese código o ese texto que tenías en ese momento. Y que porque lo fuiste cambiando lo vas perdiendo. Entonces, es una manera también de asegurar tu información. Y como en esta imagen, un estudiante de posgrado puede estar haciendo su tesis. Posteriormente, el revisor le hace sus respectivos cambios. Usualmente, como siéntate de posgrado, pues pones revisión 2. Después el tutor te hace más comentarios. Vas, lo modificas y vas modificando un archivo que se va haciendo muy extenso en el nombre. Y ya cuando quieres buscar, no sé, la versión de la primera vez que habías iniciado. O la versión que estaba intermedia. Te pierdes completamente, ¿no? Entonces, esa es la razón de existir de Git para que eso no suceda. Este tipo de problemas no sucedan y puedas tener una manera de ir controlando y llevando una trayectoria de cómo van siendo los cambios en un documento o en un proyecto. Y bueno, Git es un sistema de control de versiones. Git funciona con GitHub, Bitbucket, GitLab. Puse estos el año pasado. Sucedió que se cayó GitHub y tuvimos que emigrar a Bitbucket. Entonces, todos los ejercicios en teoría pueden realizarse teniendo Bitbucket o GitLab. Pero, por default y por fama comercial, vamos a ocupar GitHub para los siguientes ejercicios. Y me parece que ahorita GitHub está funcionando y no se ha caído. ¿Por qué usar Git en vez de solo renombrar los archivos? Porque es mejor tener la filogenia del archivo, como les decía. Hay conceptos relevantes dentro de Git. Cuando nos enfrentamos a modificar un archivo a mano versus Git, tenemos una ventaja que se llaman los forks, que son bifurcaciones. En estas bifurcaciones, lo que podemos hacer es clonar o jalar y copiar un proyecto. Nosotros empezar a modificar ese proyecto, incluso tirarlo, tumbarlo, hacerle un montón de cosas. Y estos cambios no van a afectar la versión original que está en nuestro repositorio. De esta manera, estos cambios los podemos mantener. Incluso si nuestro repositorio original cambia, nuestra bifurcación o nuestra rama no se va a ver afectada, a menos que nosotros lo decidamos. Entonces, es una manera de desarrollar proyectos ya existentes, mejorarlos y de colaborar de una manera ordenada. Entonces, aquí en el panel de esta figura de Git, se representa de esta manera un branch o una bifurcación. Estas bifurcaciones las puedes ir modificando, dependiendo con quién colabores. El colaborador, al final de cuentas, te va a dar algo que se llama el pull request. Ese pull request, el dueño del repositorio va a analizar si no le genera conflicto al repositorio original y si lo aprueba, se incluye al repositorio original. De esta manera ya se tiene una nueva versión modificada. Y como se dan cuenta, es mucho más ordenado que tener muchos archivos con diferentes nombres cada vez que le estás haciendo un cambio. Y también te evitas hacer muchos control Z dentro de tus modificaciones. Ya no tienes que estar ahí dándole el control Z para regresar al texto o al código que tenías antes. Y GitHub es simplemente un hospedador de repositorios de Git. Nos permite guardar código. Aquí lo interesante es que se encuentran muchos desarrollos que existen hoy en día de paqueterías en R, en Python, Java. Me parece que también hay compañías, tienen sus equipos de trabajo. Yo les recomiendo que si tienen un correo institucional, vayan a abrir su cuenta de GitHub de estudiante y eso les da acceso a la cuenta Premium. Con la cuenta Premium tienen acceso a una herramienta que se llama Copilot, que es una herramienta basada en inteligencia artificial que te autocompleta el código. Ahorita nada más funciona, me parece que envíes code y no me acuerdo qué otro editor de código, pero con ese tal cual pones la idea de quiero, en inglés pones quiero leer un archivo CSV o quiero leer un archivo de GWAS Catalog o de una base de datos y automáticamente te sugiere el código que necesitas utilizar para esa instrucción, lo cual está muy padre y funciona para distintos lenguajes de programación. Por supuesto, también está en R. Entonces, les recomiendo así también como paréntesis, darse un clavado, abrir su cuenta para que tengan acceso a Premium. También con Premium, no es comercial, nadie me está pagando por decirte comercial, pero con Premium tienes acceso a generar repositorios privados y tienes acceso a este reglamento de Copilot y a una comunidad donde tienes acceso junto con otras universidades que ya tienen sus repositorios educativos. Entonces, chequenlo. Ahora, los proyectos colaborativos. Aquí me voy a salir en este punto un poco, puesto que para mostrarles lo que es un R-Project. Nosotros ya les había mostrado los paneles principales de R-Studio. Entonces, tenemos nuestro R-Studio que se ve de esta manera. Tenemos aquí en el ícono de archivos un montón de scripts que podemos hacer. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero lo relevante es que vamos a la pestaña File y le vamos a dar New Project. En New Project vamos a generar este archivo que se llama .rprog. Este .rprog es muy relevante, puesto que nos organiza y nos genera nuestra ventana de R-Studio dentro de un directorio. Y ese directorio, lo interesante más adelante, es que todo cambio que se haga en ese directorio, no necesariamente en R-Studio, todo el directorio completo, si tiene una modificación, R-Studio lo va a detectar. Y cuando está conectado aquí, este cambio lo podemos subir. Entonces, al final del día, R-Studio nos va a servir como un Head Store para poder estar manipulando nuestro proyecto a través de Git. Entonces, eso es lo relevante. Entonces, para hacerlo, simplemente damos a File, le damos en New Project. Al hacer esto, nos dice que tenemos tres opciones, en un directorio nuevo, en un directorio que ya exista, y en una versión de control. Más adelante, vamos a ver cómo usar la versión de control, que es en la que nos vamos a enfocar durante esta plática. Entonces, si nosotros vamos a empezar de cero, vamos a darle que vamos a hacer un nuevo proyecto, en un nuevo directorio, y simplemente le vamos a poner mi nuevo proyecto. Y esto nos genera una ventana de R-Studio localizada en ese directorio. Y si se dan cuenta, en mis files, nada más tengo esto. Entonces, aquí puedo empezar a generar mis archivos, mis códigos. Aquí copiar y pegar todos los scripts que vaya necesitando. Agregar archivos crudos que necesite tener en esta carpeta. De esta manera es una manera en la cual ya tengo organizado mi código de R y mi proyecto. Y de esta manera ya puedo estar modificando con Git lo que va a suceder después. Entonces, volviendo a proyectos colaborativos, teniendo un R-Project, es como puedes generar proyectos en R. En GitHub se parece más a un Google Doc que a un Word Document. Salvo que en Git tú controlas quién sí va a subir un cambio y quién no, en caso de que estés colaborando y seas dueño del proyecto. Es fácil que los colaboradores hagan cambios. También es fácil saber quién los hizo, puesto que tiene esta filogenia de conocer en qué momento y también te da un ID, como un ID de cada cambio. Entonces, los puedes ir monitoreando con respecto al tiempo. El dueño del proyecto puede dar permisos a los diferentes colaboradores. Es decir, puedes modificar quién va a ser el que simplemente le va a dar mantenimiento, el que puede escribir, el que puede clonar todo, el que puede nada más ser una rama. Existen organizaciones. Esto dentro de GitHub puedes tener una cuenta impersonal, es decir, que sea una institución o una organización como la CDCB. La CDCB no pertenece a un solo dueño, sino que pertenece a distintas personas. Entonces, a partir de GitHub, tú puedes generar organizaciones, un repositorio de tu organización. Y en este repositorio de organización, la ventaja es que puedes tener, me parece que repositorios privados y limitados y también ahí puedes controlar quién va a tener acceso a tal repositorio y quién no, y quién lo puede ver y quién no lo puede ver. Entonces, R en GitHub, como está, la comunidad de R es muy activa en GitHub. Si buscan casi cualquier paquetería que existe en R, la versión de desarrollo está depositada en GitHub. También hay muchas paqueterías que no necesariamente están en CRAN o en Bioconductor, pero están depositadas en GitHub. Son versiones de desarrollo como para cambiar colores a gráficas, hacer animaciones, hacer algún análisis. También ya muchas personas optan a publicar, subir todo su código de R a GitHub y tenerlo ahí accesible para que cualquiera persona que lea el artículo pueda reproducir los resultados. GitHub, bueno, al subirlo a GitHub, pues lo haces, si lo haces disponible tu repositorio al público, tu código se puede utilizar por la comunidad y eso tiene sus ventajas, puesto que al utilizarlo en la comunidad, la comunidad es más probable que encuentre fallas en tu código y lo mejore, y te genere sugerencias de cómo mejorarlo. GitHub y RStudio se conectan bastante bien. Hoy vamos a ver cómo conectarlo. Y si R no es tu lenguaje favorito, también puedes beneficiarte de usar RStudio para manejar tu repositorio. Como les decía, mientras exista ese R project dentro del directorio o la carpeta que quieras usar como trabajo, este RStudio te va a servir como una plataforma para estar subiendo y bajando cambios a tu repositorio de GitHub. Y entonces, ¿qué necesitamos para que funcione esto? Para este punto, ya todos deben de tener Git en sus computadoras. En caso de que no lo hayan instalado, pueden instalarlo en esta liga. También les recomiendo ir abriendo las diapositivas en HTML para que puedan ir siguiendo y puedan ir copiando los códigos que van a ir en las siguientes diapos. En la terminal, para ver dónde está su Git y qué Git tienen, pueden ocupar estos dos códigos en la terminal. Which Git les va a decir la localización y Git version les va a decir la versión que tengan. Necesitamos también que Git se conecte con GitHub. Por tanto, necesitamos una cuenta en GitHub. También eso, quien no la tenga, vamos a hacerla. Entonces, vamos a tomarnos un tiempo. Voy a ir a Git y les voy a mostrar cómo iniciar una cuenta en caso de que no lo hayan hecho. simplemente aquí pueden ir a Git y en ZingIn, ¿verdad? y aquí a ZingIn up. Si ya tienen cuenta, se van a ZingIn. Si no la tienen, se van a ZingIn up. Y aquí ya simplemente van a ir a seguir las instrucciones con sus correos. Y les digo, si ya tienen cuenta institucional, con un correo que tenga el arroba de su universidad, pueden abrir una cuenta de estudiantes. Ya que tenemos Git, tenemos GitHub y bueno, también que tengamos RStudio. Pues vamos a ver cómo RStudio nos ayuda a manejar este control de versiones. La recomiendo, yo todo hacerlo en un R-project cuando vayan a empezar a trabajar, como les mostraba, cómo abrir ese archivo .rproj que va a ser igual a nuestro proyecto de RStudio. Hacer el repositorio en Git se trabaja como siempre, solo además de guardar, no olvides hacer commit. Ahorita vamos a ver qué es esto de commit. Pero siempre se sugiere que estos commits que son comentarios se hacen cada vez que subes un cambio. Entonces, para tener un control y una documentación de cómo ha sido tu proceso de cambio en tu proyecto, es recomendable que tus comentarios sean descriptivos e informativos de lo que estás haciendo. Sobre todo para colaboradores y para ti. Sobre todo en el futuro que vas a tener o puedes cambiar por completo la perspectiva del proyecto y así recuerdas cómo ibas. Y de vez en cuando haz push de los cambios que hayas haciendo cuando los hayas verificado. Manos a la obra, vamos a empezar con Git. Vamos a empezar a trabajar en la terminal. Esto es para acerciorarnos de que Git está funcionando en su computadora puesto que si no funciona Git en la terminal no va a funcionar en RStudio. Primero vamos a ir a GitHub, después vamos a revisar que RStudio esté conectado con Git y vamos a generar un repositorio en GitHub. Para esto me voy a salir de aquí. Entonces, esto es GitHub ya que tenemos cuenta de GitHub. Aquí podemos tener acceso a nuestros repositorios en esta ventana. Abajo. en esta de aquí. Entonces, aquí vamos a darle en tus repositorios. Y dentro de los repositorios, aquí podemos hacer repositorios nuevos en este botón verde. Entonces, aquí le podemos dar click. Y ahora sí, aquí podemos generar repositorios. Lo que vamos a hacer es generar un repositorio que se llame repo.cdcb.2022. Vamos a añadir una descripción a la que ustedes quieran y vamos a iniciar el repositorio con Readme. Para lo demás vamos a usar defaults y le vamos a dar click en retirar repositorio. Esto se hace de la siguiente manera ya que estamos aquí y que sabemos que al darle en new vamos a generar un nuevo repositorio. Aquí le vamos a dar repositorio cdcb.2022. Vamos a agregar una pequeña descripción. Y aquí aquí podemos elegir si lo queremos privado o público. Este por default está el privado. Aquí podemos agregar un Readme. En el Readme vamos a darles instrucciones a las personas de cómo utilizar su repositorio y lo demás lo dejamos en default y simplemente le vamos a dar el repositorio. Entonces ya tenemos aquí mi repositorio el cual desde la página de GitHub yo puedo estar modificando. Aquí puedo modificarlo. Esto va a ser muy interesante puesto que tiene sintaxis de markdown y como vamos a ver eso a las 2 de la tarde a las 3 de la tarde les va a servir mucho esa clase para también modificar su Readme de RStudio. Aquí pueden añadir código, pueden añadir imágenes, gráficas y todo lo que el usuario necesite para modificar para entender su repositorio. Entonces aquí vamos a ir teniendo nuestros archivos, vamos aquí a ver cuántas ramas o quién tiene nuestro repositorio si es que trabajamos en colaboración y aquí podemos en settings modificar todas las formas en las cuales nuestro repositorio va a tener acceso. Aquí podemos decir que si permita que alguien más meta cambios, si automáticamente no queremos que nadie genere ramas de nuestro repositorio, si queremos que soliciten algún tipo de permiso, podemos cambiar o transferir quien sea el dueño si es que lo tenemos en un repositorio personal, si es público pues es que si es de una organización pues no. Aquí en PurQuest vamos a ver todos los cambios de las personas que tengan una bifurcación de nuestro repositorio si ellos la quieren añadir a la rama original y en Isus podemos si ustedes van a la paquetería que más les guste al repositorio de la paquetería que más les guste en Isus pueden ir viendo como todos los usuarios van reportando algún error o algún comentario para mejora y el creador de las paqueterías o quienes de mantenimiento a partir de esta ventana puede empezar a mejorarla y responder en tiempo bueno no real pero en tiempo corto todas las dudas que tengan acerca del código de esa paquetería en específico entonces tenemos en GitHub todas estas posibilidades de estar interactuando con desarrolladores de estar compartiendo código y mejorar nuestro código entonces ya una vez que lo tenemos otra de las pestañas interesantes que tenemos es Code este verde en Code vamos a utilizar este URL este URL nos va a ayudar a clonar nuestro repositorio también lo podemos abrir en GitHub Desktop ese jamás lo he utilizado pero me parece que también es un gestor de tus repositorios de GitHub a partir de ahí también puedes hacer los comentarios y todos los cambios también lo puedes descargar en comprimido lo que vamos a utilizar es más adelante vamos a ocupar este link de nuestro repositorio entonces hasta este punto ya todos tienen su repositorio y lo que vamos es a generar ahora un token el token es muy es nuevo esta nueva política de GitHub antes con tu contraseña podías acceder a mandar cambios a GitHub pero en algunos sistemas operativos como en Linux me parece no sé sin Windows pero en Mac creo que ya no sucede eso tienes que poner tu token un token personal para poder subir cambios este token es muy útil puesto que puedes generar tokens que duren un día duren una semana y estos los puedes compartir a colegas que puedan tener acceso a tu repositorio solamente un momento breve y a partir de ese ya no no puedan tener acceso entonces vamos a ir a GitHub vamos a darle en la opción settings ahorita lo voy a hacer en la página vamos a ir a configuración después vamos a dar en developer settings o parámetros del desarrollador y le vamos a generar tokens de acceso personal y esto se va aquí en su imagen de perfil le van a dar ahí en la flechita posteriormente se van a ir a settings ya que estamos en settings aquí tenemos un montón de opciones pero la que vamos a ir directamente es a la de esta abajo que es developer settings le damos clic en developer settings y le vamos a dar en personal access tokens usualmente en los libros lo van a encontrar abreviado como PAT ese es su personal access token entonces aquí pueden generar la cantidad de tokens que quieran yo por ejemplo luego tengo token solamente para R un token para Linux un token para otra computadora entonces aquí en esta generar nuevo token en caso de que no tengan van a poder generar un nuevo token le van a decir este token temporal voy a poner CDSB temporal y aquí le doy cuántos días quiero aquí lo puedo modificar a días en específico en custom pero por default puedo tenerlo de 7 30 60 90 días o que jamás expire ese token en este caso 7 días y aquí le voy a dar acceso a si va a tener acceso a todos los repositorios privados y también va a poder ese token hacer cambios en Workflow de GitHub si va a poder borrar también va a poder administrar las llaves de cada repositorio va a poder administrarlos y va a tener control de los proyectos entonces aquí ustedes pueden dar y hacer tokens personalizados según sean las necesidades que tengan con sus colaboradores o para ustedes mismos entonces aquí le voy a dar todo y quiero que tenga acceso ese token a todo puesto que nada más lo voy a ocupar yo y listo ahí le voy a dar generar token por razones de seguridad propia pues no le voy a dar ahorita yo porque tengo compartida la pantalla pero ustedes al darle esto les va a salir el token que van a hacer un montón de combinaciones de caracteres en mayúscula y minúscula ese nada más se los va a mostrar una sola vez entonces les recomiendo que lo copien y lo peguen en algún archivo de texto que no esté vulnerable y que ustedes sepan donde esté puesto que nada más se los va a mostrar en esta ocasión porque cuando cierren eso ya no van a volver a tener acceso a ese token entonces es relevante que lo tengan bien ubicado en donde lo guardaron ahorita más adelante vamos a ver cómo guardarlo en nuestra sesión de RStudio para que no tengamos que estar recordándolo a cada momento y una vez una compañera pegó su token en un repositorio y GitHub automáticamente borró ese repositorio está chido GitHub te cuida de ti mismo entonces para que no hagan eso también no lo peguen en sus repositorios y aunque que lo peguen pues GitHub se los va a destruir sus repositorios entonces ya que tenemos ah bueno hasta aquí todos ah para que es el token el token es para poder subir cambios es un es como la contraseña sustituye la 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 función de la contraseña y esto nos ayuda a tener control de quién sube qué a nuestro repositorio y es una medida de seguridad propia para que no cualquier este bueno si tú lo decides no cualquier persona pueda modificar todo tu repositorio o incluso hasta borrarlo y también es una manera en que tu computadora reconoce quién eres y a partir de eso es decir la computadora pues nada más sabe tu podría saber tu usuario pero para saber quién eres necesita tu token personal al ingresarlo la computadora se asegura que eres tú entonces si te da acceso a que tengas este este estos privilegios de cambiar y modificar tus repositorios seguimos este ya que tenemos un token vamos a configurar nuestras credenciales si es la primera vez que usan git esto lo tienen que hacer en su terminal primero como les decía hay algunas que los descargan y automáticamente sin necesidad de tu token ya te permite hacer cambios pero hay unos que no unas instalaciones de git que no el pad es el personal access token si alguien tiene algún problema más adelante o quiere profundizar en cuál es la diferencia entre ssh y las demás tipos de seguridad que tienen github pueden meterse estos dos links y bueno vamos a configurarlo si tienen el html simplemente pueden copiar y aquí pues van a modificar aquí su mi nombre por su nombre de usuario y aquí en vez de esto van a poner sus respectivos correos de cómo se registraron en github esto para que en su terminal ya esté configurado quiénes quiénes son en git y esto puede ser lo pueden modificar si es que están en una computadora que tiene distintos una cuenta que tiene distintos usuarios entonces a partir de ahí pueden decir ahora soy yo ahora soy yo y así entonces vayan a su terminal copien uno por uno y díganme si han tenido algún problema al ejecutar estas dos líneas en la terminal y pues ya que tenemos configurado nuestro bash lo que vamos a hacer es aprender a clonar un repositorio para eso ya tenemos un repositorio en github al cual le pusimos este repositorio cdcb 2022 o el que ustedes hayan puesto en sus respectivos cuentas de github entonces para de verdad poderle sacar jugo a ese repositorio tenemos que clonarlo y para clonarlo vamos a copiar la liga que viene en clon o download que vimos aquí voy a a regresar el repositorio que generamos aquí justo aquí vamos a copiar este url entonces este vamos al path o vamos a generar un directorio en el que querramos que viva nuestro repositorio puede ser en sus documentos el que genera una nueva carpeta que diga proyectos de github y ahí les va a generar su respectiva una carpeta que va a tener el nombre de su repositorio y ahí va a incluir todos los archivos de sus repositorios entonces vayan a su a su path de de preferencia y clonen su repositorio para usuarios me parece que linux hay veces que les pide su contraseña pero la contraseña en realidad va a ser su path su token entonces no pongan su contraseña pongan su token si es que se los pide entonces vamos a posicionarnos dentro de nuestro de nuestro repositorio bueno en la carpeta donde tenemos nuestro repositorio en ese path entonces se van a nuestro repositorio en este caso el ejemplo de cd en su path change directory my repo ya que estén ahí este pueden si agregaron si hicieron un readme en su en su este en su repositorio al darle ls ls este bueno la lista de archivos que tengan les va a salir el readme y al darle hit a readme van a poder ver lo que dice su readme entonces también con el comando git remote show origin vamos a poder ver de donde viene nuestro bueno más bien esa es la pregunta que nos dice este último comando git remote show origin para que este bueno ahí debería de en el path donde estabas donde estás ubicado cuando le diste git clone justamente si estás ahí donde lo clonaste con darle cd y el nombre de tu repo te debería abrir ya tu repo en caso contrario pues este búscalo con el nombre que tenga tu repositorio tal cual porque te genera una carpeta este con el nombre de tu repositorio entonces si pueden ir poniendo breve que nos dice este comando git remote show origin exacto entonces con esto podemos ver de donde viene la rama original de nuestro proyecto esto es este pues relevante cuando estás colaborando para ver este voy a poner este regresarme un poquito para ver esta línea central ¿no? donde ¿qué dice headgen up el readme? ah es que Tania como no generaste el readme ya ves que cuando clonaste tenías el el repositorio vacío entonces como como el readme no existe cuando le das head te va a dar ese esa información pero no habría problema puedes este ah bueno ok si si está bien si está bien porque ahorita vamos a modificar el readme nada más para para ver si se puede hacer el commit el pull y el push que es lo que vamos a ver ahorita entonces hasta ahorita todos ninguno ha tenido ningún problema si no me dicen y espero un poco más pero voy a seguir a la siguiente vamos a tener el repositorio ya clonado ya podemos estamos en el pad ubicados en el pad donde está nuestro repositorio entonces vamos a probar haciendo un cambio en el readme con echo vamos a agregar texto tal cual vamos a poner lo que querramos aquí para hacer el ejemplo más práctico le puse agregar algo al readme le vamos a dar dos dos símbolos de mayor que y vamos a modificar el archivo que se llama readme.md posteriormente vamos a darle git status todo esto va a ser en la terminal y vamos a ver cómo se hizo ese cambio ahora lo que tenemos que hacer es decirle git que queremos seguir los cambios de ese archivo para eso se hacen los commit que son comentarios y después esos esos commit como les mencionaba tiene que ser información relevante y descriptiva que a futuro les puede ayudar a ustedes y a sus colaboradores para conocer por qué se hizo ese cambio o para qué se borró tal cosa o se agregó tal cosa esa información puede ser nada más personal o puede ser para sus colegas si es un cambio insignificante pues pueden poner nada más un puntito o cualquier carácter pero todas sus modificaciones tienen que estar comentadas si no no se van a poder subir a su repositorio hay algo dentro de git que se llama pull y push pull es como jalar y push es empujar entonces cuando le das pull jalar toda la información que exista que se haya modificado del repositorio original si es que lo quieres entonces de esta manera puedes mantener actualizado tu repositorio y push es para mandar todos los cambios que ya hayas hecho de manera local en tu computadora es importante como buena práctica si es un repositorio que ya conoces y que bueno si es personal o que tiene más bien si es un repositorio que tiene muchas personas trabajando es relevante que primero hagas pull y después push porque puedes estar modificando algo que ya modificó otra persona y esto entraría en versión de conflictos que es lo que vamos a ver al final entonces eso como buena práctica primero jalen lo que se haya hecho primero y después ya avienten lo que hayan modificado en su computadora local entonces hasta git push alguien ha tenido algún problema también vayan poniendo reacciones de like o palomitas y quien ya haya terminado hasta git push ¿podrías repetir las funciones de git pull y git push porfa? sí git pull es para jalar todos los cambios que se hayan hecho en el repositorio que había clonado entonces si por ejemplo ya cloné mi repositorio pero de repente si de repente yo como autor del repositorio le hago cambios aquí al repositorio csv entonces primero yo cloné esta imagen bueno está esto con todos sus archivos pero imagínate que otra persona empieza hace esto ¿no? un cambio esta persona lo comenta y lo sube entonces este repositorio ya cambió ya no es el mismo que había clonado hace hace unos cinco minutos y este cambio si yo modifico la misma línea dentro de mi computadora local y lo subo sin antes haber actualizado este archivo bueno actualizado mi mi repositorio en mi computadora local con git pull eso podía generar al darle git push es decir mandarlo a mi repositorio eso podría generar un conflicto de versiones entonces básicamente git pull es para jalar todos los cambios que se hayan hecho eso es muy útil cuando trabajas con varias personas cuando tienes el repositorio nada más para ti pues no hay tanto no hay problema que no hagas git pull pero ya cuando estás trabajando quizá ahorita el ejercicio que vamos a hacer entre varios este ahí si tienes que estar viendo el git pull antes del git push entonces cuando hacemos el git push aventamos el cambio en nuestro repositorio y esperamos que si es que estamos trabajando con varias personas no genere un problema de versiones o que nuestro cambio haya sido exactamente el mismo de otra persona pero con una letra distinta y eso haya generado que haya un conflicto de versiones entonces cuando usamos el repositorio con lo que hacemos este voy a quitar esto y cuando usamos add que es el este que usamos aquí eso es cuando generamos un archivo vamos agregando un archivo a la vez con add y eso lo hacemos la primera vez y queremos mandar ese archivo a git cuando queremos mandar todos agregamos el flag menos a mayúscula y eso hace que todo lo que tenemos en nuestro folder o en nuestro directorio en el que estamos se añada en una en un solo envío y con un solo comentario porque acuérdense que damos por cada vamos a dar un comentario entonces cuando damos add el nombre del archivo bueno add flag a mayúscula se mandan todos los archivos en un solo comentario al darle push entonces piensa bien antes de de mandar todos tus archivos porque github me parece que soporta solamente 50 megas me parece a partir de eso tienes que ocupar otra estrategia si quieres subir algo de más de 50 megas hay este me parece que es lfts no recuerdo exactamente ahorita les busco el link con ese este podemos mandar archivos de más de 50 megas pero solamente limitados creo que son hasta 6 archivos de más de 5 megas yo he subido hasta nada más de lo máximo que recuerdo 5 gigas a un github a través de esta de esta metodología lo malo es que ya después de cierto número de envíos ya tienes que comprar la versión de paga pero pero mientras puedes subir unos 6 10 me parece de manera gratuita usa mensajes informativos en los comits que son los comentarios que hagas cada vez que añades algo puede ser información muy útil en el futuro y finalmente verifica si los cambios se subieron a github yendo a la página principal de tu de tu repositorio puedes ver si el cambio se vio reflejado aquí no al darle actualizar se tiene que ver reflejado todo el cambio que le hayas hecho al readme entonces lo lo que veíamos de git pull git push como 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 buena práctica primero hay que jalar lo que se haya hecho en la rama principal si es que no estás trabajando en un este en algo que se llama el fork o en una una rama que esa rama simplemente sea algo que vas a ser completamente nuevo y nada más te basaste en un código base para generar algo nuevo pero en caso de que estés trabajando en el mismo repositorio que otras personas y todas las personas quieran contribuir a ese repositorio si tienes que hacer el git pull primero el git jalar primero y ya después el git push que es aventar todos nuestros cambios a github entonces otra cosa que cuando hacemos de manera colectiva tenemos que checar todo eso porque al final vamos a tener conflictos de versiones y no acostumbramos a hacer el git pull antes que el git push entonces este meme que se llama git push force problem resolved es algo que vamos a ver un poquito al final de manera de brevario y cultural pero es bastante peligroso este comando es como magia oscura nada más usenlo en caso de que ya no haya alguna solución con git push force lo que haces es hacer que tu cambio sea impuesto en los demás cambios sea este luego del git push aún sigue procesando como corta el proceso pues en default se corta cuando ya se acaba de subir el archivo ahí no sabría no sé con control c intenta de nuevo hacer git push entonces este este git push force solamente se ocupa en casos de emergencia o git push rebás es para rebasar todos los cambios que se hayan hecho antes tu cambio se impone primero ante todo lo que se hayan hecho y es como decir me vale hecho todo lo que hayan hecho este es el cambio que vale la pena por eso no lo hagan ahorita ahora vamos a rstudio git y github para lo que siga a continuación deberías tener ya la cuenta en github tener r y rstudio de preferencia actualizados git instalado sobre todo actualizado r rstudio no hay tanta bronca pero r tenerlo actualizado si al menos la 4.2 y ya de rstudio no hay tanto tema en cuanto a si está actualizado o no tener git instalado y saber que en la terminal puedes sin problemas hacer push y pull si tienes todos estos elementos podemos pasar a lo siguiente entonces en rstudio una de las paqueterías que les pedimos que actualicen antes era use this use this bueno esta anotación de 4 puntos es de esta paquetería use this ah sí perdón esto ya esto ya a rstudio entonces ya en rstudio en la en la terminal o en un script que abran copien y peguen este este comando este comando es de la paquetería use this de la función use git config y aquí y aquí hacen lo mismo que que hacíamos en la terminal pero en r no es poner tu nombre de usuario en ahí nombre de usuario en este en r y tu email de esta manera r ya sabe quién eres y este el pad que es lo que hicimos que es el token personal vamos a acceder al environment de r este tengamos cuidado al correr este sobre todo de no no hacerle muchos cambios o más bien no cambiarle absolutamente nada más que lo que sigue a continuación no que es este nada vamos a agregar tu git hub pad tu acceso bueno tu token de acceso personal porque este si modificamos otra cosa es el environment y nos puede crashear el r entonces esto al correr esta línea que se llama use this edit r environment lo que vamos puedes mostrar en la pantalla ah claro ahorita voy a a r studio para hacer todo esto entonces cuando tengo cuando hago este código lo que hace es me abre el environment que es una hoja en blanco y les va a abrir un archivo que se llama .rmv ahí vamos a agregar el github pad esto en mayúsculas igual sin espacio y adelante sin así como como esté su pad como lo hayan generado lo copian y lo pegan ahí y lo que hacen después es guardar ese archivo y listo ya con eso tienen su su pad de token de acceso personal en r studio entonces vamos a r studio entonces en use this aquí vamos a poner use this use this use git config entonces aquí vamos a ocupar vamos a poner nuestro nombre de usuario y nuestro correo y listo al darle click simplemente ya vamos a a tener configurado nuestro nuestro nombre de usuario y la otra que les decía es use this edit r environ al correr esta línea nos va a abrir el r environ que es aquí podemos modificar otras cosas pero esto ya es parte de otro tema aquí lo que podemos acabamos de hacer es y aquí tal cual vamos a pegar nuestro nuestro pad que hayamos hecho entonces aquí lo pegan y listo ya que tenemos el r estudio configurado lo que vamos a hacer es este voy a quitar esto entonces todo lo que hemos hecho en línea de comandos pero lo vamos a hacer en r estudio entonces para hacerlo vamos a abrir un nuevo proyecto pero a este nuevo proyecto vamos a hacerlo una versión de control y con esto vamos a usar el link del repositorio que ya generamos el link que hicimos para clonar sale entonces ahora lo que lo que vamos a hacer es vamos a generar un proyecto nuevo aquí vamos a ocupar el url de nuestro repositorio como se acuerdan estaba justo en nuestro botón verde de clone en nuestro repositorio de github entonces para eso vamos a r estudio y en r estudio simplemente vamos a dar file new project y como habíamos visto existe una cosa que se llama versión control aquí vamos a darle bueno primero vamos a darle click y después la vamos a dar en git cuando le damos en git aquí pegamos nuestro url de nuestro repositorio y aquí automáticamente nos va a poner el nombre de ese repositorio entonces vamos a hacerlo hasta aquí todos traten de seguir hasta este punto exacto el que usamos para clonar al principio ese es el que vamos a usar para clonar aquí entonces como les decía git una manera de asegurarnos de que git ya está es de que va a salir en la esquina superior derecha y a partir de ahí ya podemos hacer cambios en el rhythm cuando hacemos este procedimiento que acabo de mostrar del rproject esto nos va a generar un directorio nuevo nos va a generar que es nuestro repositorio git está enlazado al repositorio github y todo esto a través de un proyecto de rstudio con este procedimiento ya no es necesario preocuparse por configurar controles remotos git y o rastrear las ramas en la línea de comando entonces a manera de actividad traten de generar este mismo todo este proceso que hemos hecho con un repositorio nuevo conectenlo a rstudio y cerciorense de que el archivo ritmi se encuentra en la carpeta que generan en su repositorio y dentro de rstudio traten de usar la función use this y usar entre entre comillas el título del script al que le quieran poner y observen lo que sucede vamos a pasar a lo siguiente que es lo que habíamos hecho en la terminal porque el tiempo me está comiendo vamos a comentar vamos a hacer pull y vamos a hacer push entonces para avanzar en esta parte y quede claro el pull y push yo en el nuevo repositorio que generé y que ya está en un rstudio en un bueno ya está en rstudio en un rproject cuando le hago un cambio al ritmi si lo abro aquí hago agrego una línea y puedo agregar lo que yo quiera aquí lo guardo y me va a salir automáticamente esto en la pestaña de git que está en la parte superior derecha en esta parte superior derecha puedo hacer commits puedo ver las diferencias que se han hecho aquí me dice que en este archivo se agregó esto lo que está en verde es que se agregó lo que está en rojo es que se quitó en el readme me dice que todo esto se sustituyó por esto y al final mi repositorio mi rpro pues va a cambiar también entonces esto es un gestor de git que podemos tener en rstudio de una manera fácil y sencilla entonces si yo quiero simplemente subir un archivo individual le doy palomita al archivo que quiero subir siempre acuérdense de comentar se debe comentar le pongo esto es un cambio al repo le doy comentar lo cierro y le doy push lo mando a git y eso lo puedo hacer uno por uno o puedo hacer de a dos o de a tres o de todos los archivos que tenga ahí en un solo comentario en este caso el ejemplo es ya con dos archivos estos son dos archivos que voy a comentar entonces en un solo en un solo comentario voy a subir el cambio de estos dos archivos le doy commit cerrar y push sale tal cual esa es la secuencia este commit push commit push vale y en caso de que esté trabajando con más personas primero le vamos a dar pull después commit y después push va que va entonces este traten de hacer eso en github traten de mandar todos sus sus cambios en el readme al github y cerciorarse que ya se se vieron reflejados aquí aquí para nada más lo voy a actualizar y ya está mi cambio esta es una modificación y bueno como brevedero cultural lo que les les decía imaginemos que ya tenemos un un este un un repositorio en el cual ya tenemos un montón de cosas yo pude pero me sigue pidiendo username no debería si ahí a mí me pasa luego con en ubuntu que siempre me pide aunque aunque ya lo haya configurado me pide el usuario y el token este entonces este una manera de sayfiaten es un repositorio antiguo en tu github y ese github ya que conociste que se puede hacer esto en rstudio pues lo quieras manejar desde rstudio recuerden que no necesariamente tienen que hacer los cambios en rstudio es decir todo lo que se encuentre en la carpeta donde vive su rproj todo cambio si le agregan un archivo una foto una imagen lo que sea eso se va a ver reflejado en su en su gith y eso lo van a poder subir entonces no es necesario que sea para proyectos que tengan que ver con r yo luego lo ocupo para como para guardar fotos que tengo y liberar espacio como un tipo drawbox y así o libros que veo interesantes vamos a ver mi rproject clono y ahí voy subiendo todos los libros todos los artículos que voy teniendo y ya si estoy en otra computadora simplemente lo clono y ya tengo mi compendio de libritos y de articulitos para estar viendo entonces pueden hacer todo ese tipo de aplicaciones esa es la ventaja cuando realizo cambios en el readme igual tengo que colocar commit y luego push sí 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 le das cambios en el readme le das commit bueno primero le das en la flechita en la palomita es decir aquí otro ejemplo le agregué esa línea le doy guardar y en el git ya se refleja me dice aquí que en el readme hay algo le doy en la palomita le doy en commit aquí le pongo comentario lo comento y le doy push de esta manera así se hace vale entonces recuerden aquí las posibilidades son infinitas pueden ocupar otros lenguajes y bueno en R-Mac van a ver la ventaja de tener esta esta asociación entre GitHub y R-Studio por hacer páginas web sus currículums sus diapos etcétera etcétera lo clonamos de la manera tradicional con la terminal con git clon y el url y después lo que hacemos es simplemente generar un rproject antiguo este un rproject y le podemos poner el nombre que queramos y lo que vamos a hacer es simplemente jalar el archivo rproject donde vive esa carpeta y al abrir rproject desde esa carpeta automáticamente ya va a estar enlazado en git es una manera así como rápida simplemente un archivo rproject lo colocamos en una carpeta que ya está vinculada a git y este rproject que no necesaria que no está vinculado a git de esta manera es una manera rápida de copiar y pegar y enlazar un rproject ¿vale? esto es para que si tienen ya un proyecto hecho en en su github lo puedan vincular a rstudio este y bueno este una cosa que pueden hacer este ejercicio no nos va a dar tiempo porque quiero que mejoras que intenten mejor con entre personas y ya lo que hagan es simplemente uno uno del equipo va a generar el repositorio de github lo va a vincular a su a su rstudio y los demás van a clonarlo de la manera tradicional al clonarlo de la manera tradicional en el pad bueno en el en el directorio que ustedes quieran les va a salir el archivo rproject que su compañero previamente ya hizo y simplemente al darle doble clic a ese rproject van a tener acceso al rstudio y a las modificaciones que puedan querer hacer en su git bueno para este punto espero hayan podido entre sus compañeros poder clonar el repositorio del que uno hizo de practicarlo es de esta manera ya pueden tener un montón de notas de repositorios y archivos buenos en sus computadoras que tengan acceso a github simplemente les voy a bueno esto es un extra porque todo este tema es todo todas otras dos horas serían que son manejar el conflicto de versiones entonces un concepto que tenemos en nuestros archivos es de que tenemos una diferencia entre una versión y otra entonces cuando generamos un archivo este va pasando por diferentes modificaciones vamos metiéndole fórmulas código y este estos cambios me van generando un digamos un un ID este ID se va guardando en R en R en GitHub y a partir de este ID puedo acceder a la versión específica de mi archivo entonces algo que existe entre un archivo y otro es la diferencia con esta diferencia podemos ver que cambió de uno con respecto al otro pero que sucede cuando dos personas quieren hacer el mismo cambio en el mismo espacio y que eso va a pasar más de lo que se imaginan cuando ya trabajen en colaboración entonces para hacer todo esto se hace el merge es decir ahorita que estén trabajando entre ustedes o cuando estaban trabajando entre ustedes si alguien quiso modificar en la misma línea de readme por ejemplo sacó pudo haber sacado un conflicto de versiones al querer hacer el pull el que diga el push entonces eso sucede cuando estamos fusionando ramas también puede suceder que su repositorio sea utilizado por muchas personas y muchas personas saquen una copia de su repositorio y al final quieran modificar algo que ustedes no querían modificar tal vez o que simplemente ya han modificado de otra forma y eso genera esta esta imagen que ejemplifica este merge que es entre un pato y una nutria este tipo de cosas suceden entonces la primera regla es no entrar en pánico cuando suceda esto porque les va a suceder si siguen trabajando en github les va a suceder y les va a suceder cuando en su proyecto final en equipos empiecen a tener este este tipo de problemas entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar el estatus de repositorio tenemos que ver qué archivos tienen conflicto entonces nada más para que lo tengan presente un archivo que tiene conflicto se ve más o menos así en texto plano se ve con estos símbolos que es donde inicia el conflicto y donde termina el conflicto entonces lo que podemos hacer a mano claro podemos hacer de manera desde la terminal o nuestro editor de códigos de referencia o en RStudio podemos hacer este tipo de cambios manuales pero también se pueden hacer con comandos entonces la manera así fácil y para pronto así como dicen para pronto pues ya es nada más borrar tal cual este conflicto que existe entre esta línea y esta línea entonces para generar o eliminar ese conflicto lo que hago es eliminan estas líneas y establecen la versión que quieran ya sea esta versión o esta versión una de esas dos ustedes eligen y esa la sustituyen y la mandan en push y eso arreglaría el problema del merge entonces recuerden el comida el push y no dejen de aprender git hay un montón de bibliografía en redes les recomiendo mucho este libro que hizo Jenny Bryan cuando dio un workshop en una conferencia de RStudio el happy git with R entonces ahí viene a más a detalle hay cosas que pues por la cantidad de tiempo no se pueden llevar a cabo pero con esto ya tienen lo necesario para desde su RStudio hacer el manejo de pull y push y pues gracias por su tiempo y por su colaboración de RStudio